Hoy, en vivo, tres en punto de la tarde, en Dilo Fuerte. ¿Plan Bukele o Plan Boloarte? Alcaldes de Lima afiran sus estrategias contra la delincuencia. Además, seguimos con la más completa cobertura de los últimos acontecimientos en nuestro país. Nos vamos con nuestra reportera Mariluz en un mero operativo de cevicherías. ¡Esto es terrible, Lady! ¡Mira nada más! ¡El pescado, el cangrejo! ¡Cómo están! Hoy a las tres de la tarde, en Dilo Fuerte, por Panamericana.